Ahora voy a pintar de blanco todo lo que es la parte del pajarito en su pecho. Aquí muchachas quiero hacerlo así nada más difuminado. Todo esto le voy a poner blanco y ahí nada más aquí muy poco y aquí en su copete también en el área del ojo todo alrededor también voy a difuminar el círculo pero difuminado el copete difuminado. Ahora voy a usar un color gris lunar voy a usar azul ultramar este azul ultramar es de tapadera dorada es metálica. Voy a usar este es el gris lunar normal es como un azul. Entonces voy a usar aquí puedes cambiar de pincel bueno voy a poner primero azul. En la parte de su cola y difumino dejarlo pues hasta arriba. Ahora voy a cambiar sin limpiar el pincel no lo voy a estar limpiando voy a poner este azul que es el ultramar. Esta parte de aquí lleva como oscuridad. Aquí su colita va así no. Yo me voy a salir un poquito de la raya. Se fijan en la cola me estoy saliendo un poquito de la raya estoy difuminando hacia afuera. Recuerden que en sus alas en su colita no es un solo color son varios colores. Voy a usar el color azul turquesa también. Aquí es jugar con los colores que ustedes tengan no exactamente los que yo tengo. Con lo que me quedo en el pincel yo voy a difuminar porque así lo he hecho en todos los trabajos que les gusta. Así que quede pintura pero se trabaja ahí. Y con este mismo voy a pintar todo el contorno del pajarito. Aquí la parte de su ala. Poquito que quedo nada más difuminarlo hacia afuera. Aquí tengo que estar limpiando para que mi trabajo no se manche. Esta parte es con el mismo azul que tiene. Difuminar. Este es un pincel seco. Con el puro color estoy jalando. Hasta donde me alcance y se me termine el color. Me voy a apoyar el que tengo aquí al lado y jalarlo. Lo jalas hacia afuera. Ahí quedó. Aquí se me cayó el pincel con amarillo. Vean. Ya que esté muy seco lo voy a arreglar. ¿Si? Mientras voy a poner un poco de blanco. Son accidentes que pasan. Son accidentes que pasan muchachas. Pero pues. Uno tiene que seguir con el diseño. Ni modo que lo. Ni modo que lo tire. Entonces voy a tratar de cubrir un poco de blanco. Esperar a que seque para darle. Punzaditas. De azul. Pero mientras. Va a ser blanco. Hay que esperar a que seque muy bien. Bueno. Ya pinté el pajarito de blanco con azul. Ahora voy a poner un color. Amarillo. Espero que no se caiga el pincel otra vez. Y. Voy a dar un toque. Aquí voy a voltear mi diseño. Voy a dar un toque de aquí. De su pecho. Hacia acá. Donde está el pico. Voy a. Voy a. A jalar nada más. Así como llevo esta pincelada. Voy a jalarla. Hasta el final. Si. No importa que se mezclen los colores. Ahí está. Y voy a difuminarla. Ahora sí. voy a pintar. Y. Ahora voy a pintar aquí. igual amarillo todo el contorno de de arriba y jalas va a quedar entre el azul y va a quedar amarillo encima a ver si alcanzas a ver el efecto ahí va a quedar como un poco oscuro entonces voy a recargar un poquito más de amarillo voy a ocupar cerámica y voy a ocupar otra vez el color vino mientras pinto aquí se fijan lo poquito que me queda de pintura de todo lo voy a difuminar bien bien y 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 este lo voy jalando pero ya no recargo el pincel simplemente estoy difuminando hasta donde la pintura me alcance vean voy a dar unas pequeñas así nada más a jalar recargo un poquito mi pincel descargo y aquí donde puse los tres colores ahí jalo nada más quito el exceso de pintura quito el exceso de pintura y voy a jalar otra vez pongo pintura una rayita nada más que se vea luz y 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 esta parte de aquí de arriba quiero que quede más oscura y voy a ir nada más difuminando también el área de su ojo también lo quiero así un poquito más o más tinto un poquito más hasta ahí ya terminé ahí la parte de la cola ya está también con un poquito de gris voy a pintar aquí la parte de su pecho solamente estoy difuminando un poquito y difuminar hacia adentro la parte de la cola la voy a pintar de azul es azul hortensia aquí está Gracias por ver el video.